La verdad es que un año más se puede resumir la campaña en dos conceptos básicos. Uno, preocupación, porque la natalidad, como sabemos, cada vez menor en nuestra provincia. Y aparte también tenemos el dato a nivel provincial, que aunque ha habido un pequeño repunte en la provincia, este año ha habido denocimientos, en el 2021, perdón, que son los que tocan escolarizarse para este próximo curso escolar, 2.609 alumnos en la provincia, 112 más que el curso pasado. ¿Qué pasa? Que hay zonas y localidades donde sigue habiendo una baja natalidad. Baja natalidad, pues como ya conocemos, son por ejemplo en provincias como Linares, una natalidad baja respecto al año pasado, han nacido 8 alumnos menos. Otro centro, vamos, otra localidad también que ha habido una baja natalidad es en Alcalá de la Real, en la zona de Villanueva, ¿vale? Y un pequeño repunte en ciudades como son Jaén, Andújas, Marto, etcétera, etcétera. Otra segunda cosa importante, pues bueno, aparte de la preocupación del otro periodo escolar, es la confianza que tenemos los padres. Cada vez los padres apuestan más por hora una enseñanza concertada, una enseñanza de calidad, donde los trabajadores están comprometidos con la educación de sus hijos. Eso, gracias a los padres, hace que podamos mantenernos nuestros puestos de trabajo, también que es importante. Y gracias a eso, pues, es mantener los conciertos educativos cuando se cumple una ratio determinada. Bueno, recuerdo que la ratio es el número mínimo de alumnos que tiene que haber por aula, en este caso, que varía según también la zona demográfica. Y nosotros, pues, FESIE como sindicato mayoritario, pues, pensamos que hay que adaptar el número de alumnos a lo que es un poco la realidad demográfica. ¿Por qué? Porque no puede haber una ratio única cuando la natalidad en las distintas localidades es diferente. ¿Qué pasa? Que eso se llevaría a cabo, pues, con una reducción de alumnos en los distintos niveles educativos, que es lo que haría también, pues, un poco que se mantuvieran, pues, nuestros puestos de trabajo. FESIE es un sindicato independiente y profesional. Independiente porque ninguno de los que estamos liberados tenemos vinculación política con un partido. Y profesional, porque todos somos trabajadores de la enseñanza concertada. Este año, FESIE lanza, como podéis ver, la campaña con el nombre del primer paso para su futuro. Lo decides tú. Elige un centro concertado. Es importante también, pues, decir que FESIE es el único sindicato de concertada que puede defender y hablar sin tabúes sus centros, los centros concertados, en este caso. Vamos a hacer este año una gran inversión a nivel tanto provincial como andaluza en temas de medios de comunicación, por lo que es prensa, radio, televisión, digital, sobre todo también en temas de lo que son redes sociales. FESIE tiene un compromiso gracias, pues, con los centros. Contad también una cosa que es importante que lo sepa la gente. Nosotros, como sindicato, FESIE no recibe ninguna subvención. ¿Qué pasa? Que todo lo que se invierte en esta campaña de escolarización es con el dinero exclusivo de los afiliados. Es decir, de las cuotas que ellos abonan anualmente. Es decir, qué mejor manera que hacer una campaña invirtiéndolo en los puestos de trabajo de nuestros compañeros. Facilitar también un poco en este aspecto lo que he comentado antes, lo que es garantizar puestos de trabajo de los compañeros, de los profesionales de la concertada. Y, aparte, pues, también la educación, una educación que también sea una educación plural y una educación de calidad. Como ya sabemos, el periodo de matriculación de ahora son los que nacieron en el 21. Ahora, desde el 1 de marzo hasta el 1 de abril, es el periodo de escolarización, que no solo animamos a los padres a que lo escolaricen, pero siempre también hay plazas en distintas etapas. La mayoría de los centros concertados, en este caso, son 41 centros en la provincia. Ese dato no lo he comentado antes, pero en la provincia hay 41 centros concertados donde hay más de 1.600 trabajadores, donde se van a ofertar más de 1.500 plazas en tres años, en sus 60 unidades de tres años, y donde hay escolarizados más de 25.000 alumnos. Lo importante recordar es que los centros concertados tienen distintas etapas, desde tres años, pasando por la primaria, hasta cuarto y secundaria, e incluso algunos centros de la provincia que tienen bachillerato, bachillerato tanto privado como bachillerato concertado. Tenemos el ejemplo claro de varios colegios en Gen Capital, en este caso, Santa María de la Capilla, que es un bachillerato privado. Cristo Res, que es un bachillerato concertado. Y, aparte, otro centro importante que el año pasado se dio el concierto fue en San Antonio de Pagos, en Marto, que es el nuevo concierto para segundo este año. Y, aparte, en Linar hay otros dos centros también, como son la presentación y el Sagrado de Corazón, que es bachillerato privado también. En Linares hay nueve centros, que son... Ahí hay cincuenta-cincuenta. Nueve centros concertados, ¿vale?, donde hay más de 300 trabajadores dedicados a la atención de los alumnos, donde se ofertan 325 plazas para tres años en 13 unidades, ¿vale? La ratio de Linares está por debajo de 16, una ratio, bueno, pues, no de la más mínima de la provincia, pero de la más bajita. Y los nacimientos son 383, es decir, no es muy significativo, pero hay tres nacimientos, menos que el año pasado. Es decir, como podéis ver, hay 383 nacimientos para 325 plazas. Y, bueno, hay varias cooperativas en Linares que están haciendo también un esfuerzo por salir para adelante. Importante también a la voz que hacen las cooperativas a nivel social. Dentro de las distintas instituciones que hay dentro de la concerta, pues, tenemos varios centros. Libertad de elección de centro por parte de los padres, como ya sabéis, según la Constitución Española, con distinta pluralidad educativa. Existen desde cooperativas, cooperativas tanto en Jaén como en Linares, existen congregaciones, existen las fundaciones. ¿Qué pasa? Que cada uno lo diferencia lo que es su proyecto educativo, en este caso, es un proyecto educativo y su ideario. Hay una pluralidad, pues, donde los padres pueden elegir un tipo de centro u otro, siempre adaptándose también un poco a la pluralidad que existe en la sociedad hoy en día. Desde FESIE, como vuelvo a decir, como sindicato mayoritario, pensamos que hay unos beneficios sobre la oferta educativa, en este caso, de los centros. Primero, porque está lleno de profesionales, de profesionales, perdón, comprometidos. Comprometidos con su trabajo, con una cualificación excepcional, que se van reciclando continuamente a los cambios que el sistema educativo, pues, año tras año, nos va dando, sobre todo en temas de nuevas tecnologías, lo que es la digitalización, lo que es idioma. Otra opción también importante que decimos nosotros, ¿por qué elegirlo? Pues, porque, bueno, los padres tienen una libertad de elegir un centro educativo, la educación de su hijo, los que deciden son ellos, la formación de su hijo a futura. Y no cerrarse a una alternativa de centros públicos, pues, que haya que cogerlo por la zona donde vivimos, en este caso. Y, como he comentado antes, también, pues, por la variedad que existe. Los centros concertados, pues, como hemos dicho antes, van desde las cooperativas, hasta fundaciones, congregaciones, cada uno, pues, con su proyecto educativo y su ideario. Invitamos a los padres a que vayan a los centros. Esta información suele estar expuesta en los tablos de la anuncia, en las páginas web, para que ven un poco el tipo de educación que quieren para sus hijos dentro de la enseñanza concertada, prima de concertada. Reivindicaciones, muchas. Estamos en una continua negociación, en una continua lucha con la Administración. Sobre todo queremos que la Administración tengan un trato igualitario. Trato igualitario dentro del sistema educativo público, que lo forman los centros latinos con fondos públicos, tanto privados como públicos, con concertos, en este caso. ¿Qué pasa? Que haremos que siempre una igualdad de recursos, tanto materiales como humanos, para los distintos miembros de las plantillas, que van desde el personal docente, el personal no docente, el personal de Administración y Servicios, y el personal complementario titulado. Importante también, pues que de cara a los beneficios que tengan las familias también sean igualitarios respecto a la enseñanza pública. Que las familias tengan la misma facilidad de acceder, pues lo que son a becas, ayudas, sobre todo ayudas, pues relacionadas con el tema del transporte escolar, el aula matinal, el comedor. El principal reto que tiene la enseñanza concertada es el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque sin alumnos no tendríamos trabajo en este caso. Es una apuesta fuerte, pues bueno, por una elección de centro, por parte de los padres, una elección de una enseñanza concertada. Y una enseñanza y un trabajo que a los profesionales nos supone un esfuerzo todos los años, cumplir una serie de objetivos. Y no es fácil. Eso genera, pues también entre nosotros, pues una tensión que poco a poco no se puede bajar la guardia y ir luchando. Y otro aspecto importante también, pues bueno, pensamos que si queremos que la enseñanza concertada se siga manteniendo, hay que hacer una apuesta fuerte desde las administraciones, ¿vale? Lo que es una actualización del módulo económico de concierto en los presupuestos generados del Estado. Pensamos que también es importante que la administración tanto nacional como autonómica se haga cargo de lo que es el coste real y gratuito las plazas desde cero años a dieciocho. Y qué menos que una apuesta fuerte, pues nuestros centros, los centros concertados que son parte del sistema educativo público andaluz y que aparte de ser parte importante del sistema educativo público andaluz donde está primos concertados y público, seamos una educación complementaria de nuestros compañeros de pública y no una educación subsidiaria. Gracias. Gracias por ver el video.